Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 Mini i8190 En este corte video les enseñaré como activar y desactivar el texto predictivo Pero antes los invito a suscribirse a mi canal, allí le pueden dar en un botoncito que está abajo que dice suscribirse Y de esta manera me pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias de cosas que quisieran saber como hacer El texto predictivo lo que hace es ayudarnos a introducir texto Por ejemplo si vamos a escribir una palabra muy larga de pronto, bueno hola no es tan larga Pero en este caso cuando está el texto predictivo activado, aquí arriba aparece como sugerencia de que es lo que de pronto estamos queriendo decir En este caso no está activado, vamos a activarlo rápidamente, hay dos formas de activarlo Una es mediante la opción del teclado, apenas se activa el teclado, acá abajo hay una opción de configuración En el caso de que no esté, dejamos el botón hundido, aquí salen todas las opciones y le damos la configuración Y aquí está la opción de texto predictivo, como verán está en gris, es decir que está desactivado La otra forma de llegar a este menú es, no estando en aplicaciones sino completamente en la pantalla de inicio Vamos aquí a configuración, configuración o ajustes y buscamos la opción que dice idioma e introducción En idioma e introducción está la opción, empezando aquí por este segundo tornillo del teclado Samsung Y nuevamente estamos aquí en la opción de texto predictivo, lo encendemos Y inmediatamente ya podemos hacer lo que él le había dicho anteriormente Vamos a ingresar nuevamente texto, por ejemplo en el navegador Digamos que escogemos hola, inmediatamente escribo hola, aparecen aquí las opciones del texto predictivo Hola, holandés, holandesa, digamos que hola, como, inmediatamente también me intenta corregir Accidentalmente metí un punto y aquí ya me está prediciendo que quiero decir hola como Y no solo eso, adivina que es lo que quiere o podría seguir aquí Hola como estás Eso es básicamente lo que es el texto predictivo, como se activa En el caso de que queramos desactivarlo pues simplemente estando aquí en el teclado Dejamos un día a esta opción hasta que salgan las varias opciones Seleccionamos el de la tuerquita Y aquí nuevamente lo desactivamos Así de sencillo, activamos y desactivamos el texto predictivo en el Samsung Galaxy S3 Mini Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver los videos No olviden suscribirse a mi canal